¡Suscríbete! Muy buenas, somos la maravillosa Orquesta del Alcohol, venimos desde Burgos y estamos hoy en los conciertos de Radio 3 para presentar nuestro segundo álbum, La Primavera del Imbé. ¡Suscríbete! No dejéis de navegar por los que se fueron pero están. Puedo invitarte a compartir la soledad Disolver la bilis negra con sonrisas Voy a acercarme a tus labios y escuchar Al piano de tus ojos y me miras Quiero quedarme a vivir en ese instante En el que la montaña rusa llega arriba y no antes ni después Dibujarte melodías cada noche Como hacía Miles Davis con la luna Conducir despacio hacia ninguna parte Sin salir de la cocina Quiero quedarme a vivir en ese instante En el que la montaña rusa llega arriba y no antes ni después ¡Suscríbete! 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 En ese instante, en el que la montaña rusa llega arriba y no. ¿Qué te vas a vivir en ese instante, en el que la montaña rusa llega arriba y no? Buenas noches Madrid, muchas gracias. Somos la maravillosa Orquesta del Alcohol desde Burgos. Es un placer estar hoy aquí. ¿Por qué te has salvado del año pasado? Del tiempo que tarda en cerrarse el telón Hemos ido agarrándonos fuerte a las curvas Por las carreteras de cada canción Andando sobre un alambre como las líneas de la vida de Delgado Y nunca ha habido red Y una pena lluvia Ceniza frustración Noche de euforia, mañana, cobenga Ni gloria, ni guerra, ni paz Oh 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 Tenemos otra acción Oh 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 Gente en las aceras o eso eran Barrizando la tristeza con cerveza barata Respirando la última tarde del verano Nadie se acuerda del olvido Ni de los pies que se amontonan en el metro No pensáis en los demonios de nosotros Invisibles a los ojos del que no quiere mirar Mil profeno y lluvia Ceniza, frustración Noches de euforia, mañana sin pena Ni gloria, ni perdura, ni paz Oh, 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 oh No tenemos otra opción Oh, 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 oh No tenemos otra opción No tenemos otra opción Oh, 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 oh Disoluto rebuscan la basura Presos en el mismo rincón Su techo es el cielo de piedra Peloso portales de Antón No supe ver lo que iba a pasar Vivir la vida que nos dejen Agabundos del destino salvaje No te imaginas cuánta nicotina en las alas En los pulmones de mi pensamiento Hoy la culpa pesa un poco más Llevo y vuelvo en mí Con el baile de un barco tripulado al fin Tiembla el pulso, sigo vivo Cuánto corazón Necesita Dios ¿Qué más se le hace? Moriría por poder volver a nacer Muchas gracias Asumido el hecho de que soy Parte de un rebaño Oejas quieren ser perros pastor Ejército de extraños Dile al capitán Que renuncio a ser su día Yo sí quiero tener Una musa que me escriba O escribirle yo a ella A través de esta botella Han atado en nuestras manos Con las mismas manos Con las que acarician a sus hijos Desde que duermen Desde que duermen Men de que duermen Yo sí quiero tener Y yo sí quiero ter Dile al Capitán que renuncio a ser su guía. Dile al Capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba. No escribirme yo a ella a través de esta botella. Oigo como llora mi Drake por el altavoz. Y las arrugas se convierten en grietas. Vinos de domingos o herfanos de rebelión. Héroes de cualquier generación. Estarán aún la playa bajo el lado king. Te haré vivir la realidad. Nunca se te escapa el sueño. No te rindas, nunca me dejaste en un papel. Pero el cinismo en duda los consejos. Fuera nieva y dentro también. Como hermanos, lumier, obsesión por el instante. Estarán aún la playa bajo el lado king. Ven a revivir la realidad. Mientras se te escapa el sueño. Mientras se te escapa el sueño. Duele con luz y te clavas. Las agujas de la cátedra. ¡Gracias! 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 Todavía tendrías esperanzas en ti En la primavera, en el inverno reír Dios su presencia al pasado Para dejarnos un futuro aquí Te buscas a ti mismo entre los maniquíes Del escaparate que vende mentiras Modelos vitales, iguales, perfectos No pueden comprar con dinero Todo lo que siento Somos víctimas del estímulo Tú sigue esperando Hijos esclavos del humo Compadres esclavos del tele diario Por eso somos títeres ¡Títeres! 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 Todavía tendrías esperanzas en ti Todavía tendrías esperanzas en ti En la primavera, en el inverno reír Dios su presente al pasado Para dejarnos un futuro aquí ¡Títeres! 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 No echáis de menos al poeta, tenía las almas de añil, el oro yace en la cuneta, no se ha juzgado al alguacil. La carta no llegó a París, pierdes el tiempo, amanecen ahora las pistolas, afiladísimo el fusil. Al opacaballo de Troya, adéntrate sueño febril. Imaginaos qué va a pasar, llega el momento. Pegar flores del mal no es igual. Crucificar el tedio. Déjale seguir su camino. Déjale mentir, no hay destino. Sube a la montaña y dime qué ves. Nada es para ti. Déjame seguir. Sin camino. Descambiendo el sol por la colina. Huyo de las fieras de la selva oscura. Busco redención. No hay destino de todas las luces. No hay... No hay... Reculatorio. Muchas gracias Bueno, vamos a despedirnos Es un placer estar tocando hoy aquí en los conciertos de Radio 3 Él dijo una vez que no es la fama ni el dinero Pero cada halago significa el mundo entero Si es sincero, seguiré tocando si me muero No importa si vivo de esto o de ser camarero Hay un fuego dentro que nos guía desde niños La llama se quema si detrás no hay un latido Hay un fuego dentro y será vuestro peor enemigo Arderán vuestros continentes sin contenido Canto para los que se han quedado sin motivos Siempre he sido más de perdedores y perdidos No vencidos, no podrán secar el mar No van a poder parar Fuerza del destino y sonreímos Deja que me cuelen tus oídos Hay canciones que pueden curar a los heridos No quiero mentir y ya he mentido Si digo que no he cambiado y sigo siendo el mismo Los nuevos demonios son los vasos y los besos Sonreír al otro lado del abrazo y del espejo No sé dónde va a llegar No sé si seré capaz de no decepcionar Siempre hay una luz No se va Es igual que... Suenan las sirenas y no es de la policía En este cementerio por un día hay alegría No sé si seré capaz de no decepcionar ¡Gracias! ¡Gracias!